Hola Tengo miedo Te vas a quedar sin mi hermana Tengo miedo Te vas a quedar sin mi hermana No, ¿por dónde te vas a bajar güey? Dale Venga, venga Porque es la tecnología Televisa de corte Venga 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 Experiencia A ver aguanta, ¿cuántas experiencias? Pues me di con el pedal aquí por el frenón Aquí Pero de ahí en fuera Todo bien 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 Ahora cargas la bici Ya no tengo miedo Un metro Un metro Dos, dos Bueno, ¿qué tal logres esta locura güey? Como cagado porque tienes un rango de como 6 metros Para pensar Para pensar que vas a hacer, si frenar o darte en la madre ahí Entonces va a estar tan chido A ver güey, si te veo Un metro ¿Qué tal? Un metro